Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Team Goss se pasa de McLaren a la FIA y bueno, como sabemos, el ex director técnico del equipo con cuartel general domiciliado en Woking ya tiene un nuevo trabajo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, Team Goss ya consiguió un nuevo trabajo el que antaño estuviese considerado como uno de los grandes ingenieros de la Fórmula 1 estuvo desaparecido desde que salió de McLaren por la puerta de atrás como aquel que lo menciona bueno, pero Goss no sobrevivió a la limpia que McLaren realizó luego de la llegada de Zac Franco en la misión de reconducir la desastrosa unión de los de Woking con la japonesa Honda sin ser señalado como uno de los culpables, quizás sí se esperaba que él que hubiera sido capaz de prever y anticipar muchos de los contratiempos que McLaren sufrió con el cambio de proveedor de motores a lo que también se unió el gran poder que el ingeniero acaparaba y que no siempre es positivo a la hora de comenzar proyectos desde abajo con la llegada de nuevos mandamás y es que Team Goss lleva casi tres décadas completas dentro de McLaren y bueno, el ingeniero ahora se une a la FIA esta vez como la mano derecha de Nicolás Tombasis a la hora de tratar temas técnicos y bueno, incluyendo las dificultades planteadas por el reglamento, así como dilucidar si las novedades que un conjunto quisiera incorporar se ajustan al reglamento campo del que será vital la importancia del año siguiente con la entrada de las nuevas máquinas de Fórmula 1 bueno, con Tombasis y Goss en la FIA, ahora la misma federación se espera de una vez por todas llenar el vacío en esta sección creado primero por la polémica salida de Marcin Budowski desde la FIA al equipo Renault y más tarde con el fallecimiento repentino de Charlie White hace ya casi dos años que ha provocado que desde aquel entonces todas las irregularidades técnicas hayan tenido que ser señalizadas por terceros equipos en algunos casos como el profulsor de Ferrari de la temporada 1019 o los conductos de frenos del equipo Racing Point en reiteradas ocasiones antes de que la federación finalmente actuara y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao